Para quien no sabe quién es Pachita y que quizá dice quién sabe de quién me está hablando, así cuéntanos muy rápido a un escéptico incluso, o sea, la manera de expresarlo, a un escéptico quién es Pachita y qué hacía esta persona. Mira, Pachita para mí es una curandera, una curandera que tiene que ver desde mi perspectiva, y esta es la investigación que yo he determinado, o sea, Pachita viene de un linaje muy antiguo, de un linaje muy antiguo que tiene que ver incluso con la conquista, pero antes de la conquista. En este linaje se dice que había unos sacerdotes que estaban haciendo trabajos de investigación y que tenía que ver con esta manifestación y con estas operaciones para ayudar a las personas que estaban enfermas. Se dice, y esto sí es un poquito difícil, yo lo entiendo, porque tenemos la historia de que más bien estos sacerdotes hacían sacrificios humanos, pero se cree, o hay otra teoría, que dice que no, que más bien estaban haciendo estas operaciones que se hacía Pachita, o sea, donde ellos estaban experimentando y teniendo contacto con esta quinta dimensión y ayudado de esa quinta dimensión sacaban corazones, pero era más bien de sanación. Es un poquito difícil, porque tenemos toda la historia que no fue así, que más bien eran unos salvajes y toda esta historia, pero se cree que este linaje más bien hacía este tipo de cuestiones, sanaciones y estaban trabajando y experimentando con la quinta dimensión y fueron los primeros que fueron prácticamente perseguidos y eliminados por los españoles porque cuando llegaron no entendieron este concepto. Ellos traían un concepto cultural muy diferente, justo lo que platicábamos hace rato, que no entiendes que estás llegando a otro universo, que es totalmente diferente al tuyo, lo quieres relacionar al que tú tienes y entonces cuando lo ves dices salvajes. Claro. Lo que pasó en el Tíbet, creo también con los idis, cuando llegaron los británicos que la gente ahí ya levitaba y hacía otro tipo de manifestaciones y pues ahí esto era del diablo. Claro, sí, sí, sí. Y entonces yo siento que pasó eso. De repente dijeron, no, pues estos cuates están haciendo cosas del demonio, entonces mátenlos a todos y fueron súper perseguidos. Se cuenta que uno de ellos era, o el último de todos ellos, era el emperador Cuauhtémoc. Y quedó, él estaba haciendo todo este trabajo y quedó con su tarea inconclusa. Entonces, no sé bien ahí porque hay como un corte, digo, de hecho conozco a la nieta de Pachita, Liliana, pero yo lo que sé es que muchos años después es todo un misterio, porque nace Pachita, ya estamos hablando de las épocas de la revolución por ahí, incluso conoce a Pancho Villa, y ella tiene toda una historia maravillosa Pachita, ¿no? Y cuenta la historia que dice Jacobo Greenberg, que conoció a un personaje llamado Charles, que venía de África, y este personaje de Charles le ayudó a entender o a recordar esto que hacían los sacerdotes de las sanaciones. Y ella lo primero que experimenta y le pasa es que sana un bebé elefante. Y esa es la primera parte donde dice, ay mira, pues esto está funcionando, vive muchísimas aventuras y luego se viene a la Ciudad de México y empieza aquí a hacer curaciones con nada más que un cuchillo y ya. Pero esas sanaciones eran impresionantes, o sea, imagínate, hacía cambio de casi casi de cerebro, de médula, operaciones dificilísimas, ¿no? Y lo interesante de todo ella es que vienen de una época muy, muy antigua, donde ya se hacían ese tipo de operaciones. Curiosamente, vienen de dos lados que tal vez vienen de esas épocas antiquísimas que no sabemos, que por un lado es de este lado los sacerdotes aztecas que tenían que ver tal vez con los atlantes, ¿no? Y de este lado África, que también tiene que ver con toda esa época, a lo mejor hasta con Lemuria y otras cosas, pero son épocas muy antiguas donde ya se estaba desarrollando eso y que se fue perdiendo. Que también con eso se responde un poquito la pregunta que luego me hacías, ¿no? Hace rato, ¿qué te ayudaría a entender la cuarta dimensión? Pues a lo mejor a recordar todo esto y luego irte a la quinta dimensión para también entender cómo funciona todo esto. Y Pachita, de lo que yo he investigado, es la única curandera, y así lo dice incluso Alejandro Jodorowsky, después ya le empecé a cambiar un poquito, pero sí es la única que sí se sentía algo diferente. O sea, a diferencia de otros chamanes mexicanos que utilizan lo que Jodorowsky llama la psicomagia, que es como yo utilizo un ritual donde yo te convenzo a ti de que este ritual va a funcionar para sanarte. Y a final de cuentas, yo no estoy haciendo nada más que convencerte a ti mismo de tu autosanación, pero yo lo hago a través de un ritual. Y él decía que todos los chamanes hacían eso, era simple psicomagia, un juego con tu mente. Pero sinceramente, aunque de repente ya lo empieza a mezclar ahí Jodorowsky, yo siento que Pachita sí es como algo adicional y que tiene que ver con técnicas milenarias donde se hacían sanaciones y se estaba conviviendo con esta quinta dimensión.